El patrullaje mixto de policías y militares que dicen que no ha llegado a muchos barrios del Distrito Nacional y de Santiago que están azotados por el crimen y la delincuencia. Julio Caravaggio nos tiene la historia. En principio no somos partidarios, utilicen militares en seguridad ciudadana. Como a la conga le han entrado a la fiscal del Distrito Nacional por oponerse al patrullaje mixto. Además del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el ministro de Interior y Policía y el jefe de la policía, quienes han rechazado sus declaraciones, ahora se sumó la vicepresidenta. Margarita Sedeño de Fernández se siente más tranquila viendo militares junto a policías patrullando en las calles. Yo me siento ahora también más tranquila. Vamos mejorando muy bien. La misma posición expone ciudadanos de los barrios custodiados por militares y policías. Yo creo que la magistrada fiscal, una mujer que tiene muy buena imagen, la sociedad se equivocó. Ella ahí se equivocó, la soberanía está buena y aquí en los ríos principalmente no hay atracos, no hay nada, está todo bien después de que están en su guardia. Otros que le han entrado con todo el guante a Jenny Berenice Reynoso fueron algunos residentes en Cristo Rey. Yo estoy en contra de ella, porque ella está en contra del país, ella está en contra de la tranquilidad del país, lo de ella es política. Vale la pena que los militares hayan en la calle, no se sabe por qué tiempo, pero hasta ahora está controlada la dilución. Sin embargo, en sectores donde el patrullaje policíaco-militar no ha llegado, lo esperan con ansias. Y nos sentimos bien ahora, porque la mayoría de esos guardias lo están haciendo muy bien. Me parece excelente la medida que se tomó, porque de alguna forma tenemos que acabar con esa delincuencia. Reporteros de NCDN recorrieron algunos barrios y presenciaron que era nula la presencia de policías y militares. Las autoridades no han determinado qué tiempo estarán los miembros de las Fuerzas Armadas patrullando en las calles. Pese a las críticas en su contra, Jenny Berenice Reynoso no se retracta. Por el contrario, lo ratifica y lo arremetió en su cuenta de Twitter. Julio Carballo, NCDN.